Supongo que esos primeros segundos estaré como una burbuja, sin creérmelo aún, hasta que me despierto un poco y vea la realidad, y es que estoy en la pista y que tengo que dar el cien por cien. ¿Cuál es el final de España? Recuerdo que empecé en un club muy familiar en el que me ayudaban de todas las formas posibles porque llevaba muy poco jugando al baloncesto y tenía muchas dudas a nivel táctico y en líneas generales no sabía mucho. Me he encontrado por donde iban los tiros y la verdad es que lo recuerdo como un regalo conocer a esa gente, todo lo que me ayudó tanto a nivel deportivo como a nivel de estudios y tal. Me he encontrado a gente durante este camino que me ha ayudado un montón, como ha sido Pepe, que fue el principal culpable de que saliese mi primer equipo de Galicia y diría que es la persona que más me ha ayudado a llegar aquí. Sabía que tenía que ir paso a paso, ir subiendo un pequeño escalón cada año y creo que fue una buena decisión no saltarme escalones y ir jugando en todas estas categorías de la CEP. Sí que es cierto que al menos con los entrenamientos que tuve el año pasado sí que me siento mucho más cómodo tanto con los compañeros como con el sistema de juego. Creo que lo tengo un poco ya más dominado y creo que me ha ayudado venir el año pasado. En mi mente está eso, en competir, en intentar ganar cosas y yo creo que en un futuro sí que creo que podríamos conseguir esa medalla que dices tú. ¡Un, dos, tres, uno!